Hola amigos, soy Ricardo Ten, integrante de la Selección Española de Paraciclismo y me gustaría enseñaros las adaptaciones que llevo tanto en mi prótesis como en mi bicicleta. En la prótesis llevamos una cala integrada en el pie que va sujeta directamente al pedal y después en la bicicleta de carretera, lo más importante, una buena sujeción al manillar. Con esta palanca de aquí accionamos el freno que lleva un compensador para poder frenar con las dos ruedas. En el brazo derecho llevamos un cono para poder tener una buena sujeción y el cambio electrónico aquí. Espero que os guste. ¡Saludos!